Música Pues nada gente, espero que estén muy bien En esta ocasión estamos en otro video de Free Fire Y si amiguitos míos, hoy hay una razón en específica por la que estoy haciendo este video Y es que al parecer todo indica, todo parece Todo se ve como si ya me hubieran desbloqueado el modo clasificatoria en Free Fire Ya había jugado este modo, pero en otra cuenta ya que había llegado a más del nivel 5 No llegué tan lejos, como nivel 10 o algo así Sin embargo me tuve que crear otra nueva cuenta ya que esa tenía otro nombre Y la verdad no me quería gastar 80 varos en cambiarme el nombre dentro de un videojuego Así que para más fácil mejor decidí crear otra cuenta que de hecho no fue tan fácil O sea estuvo medio complicado cambiarme el nombre Pero al final lo logré, aparezco como loJZ. para los que me quieran agregar Y en fin, en teoría como apenas llegué al nivel 5 y apenas me lo desbloquearon Pues es entre comillas la primera vez que voy a jugar al modo clasificatoria ¿Dónde se pone acá? Ok, vean, me lo acaban de desbloquear, no lo he jugado Así que vamos a darle por lo que entiendo, por lo poco que sé A la verga, buscó bien rápido Vato, buscó bien rápido, ¿qué onda con esto? Bien, como les decía, por lo poco que sé Tengo entendido que en este modo no hay bots O al menos no hay tantos bots Así que vamos a ver, digo, está bien que hagan esto Que en un modo de juego no haya bots Ya que de esa forma se pone más divertido, ¿no? Al tú saber que estás compitiendo contra una persona real Pues igual y te dan más nervios y todo ese rollazo A ver, usa esta madre, güey A ver, usa esta cosa, compañero Eso es todo, eso es todo Ahora cállate, cállate, cállate Susídate, susídate porque ella no te ama Sigo sin conocer bien el mapa de esta cosa La verdad es que no he solucionado tantos lugares Pero al menos siempre que juego con suscriptores O más bien con mis bots Siempre caen acá Así que yo me imagino que ahí está lo chido Realmente ahí sí se arman unas buenas batallas Así que vamos a caer acá Porque yo quiero acción Yo vengo para destrozar cráneos Ok, amigos, aquí les hablo en el video del futuro No más para avisarles que a partir de hoy Ya comenzaré de nuevo a mandar saludos en mis videos Y los saludos del video de hoy van para It's David YT Jessica Méndez Don Iván Chavis Milton V Dexcraft 00 Y Manu Viral Detoxe15 que es un moderador O más bien lo era porque anoche se lo quité ahora que me acuerdo Jared Tony Garricks Jessy234 Marcus DKDG Y Vinchiznorecitos, güey 2 puntos y 3 3 H Alonso Shadow SSW Sagitrex Victor BB Cruz 693 Salvador André 100 Ninja Croners 123 Oficial Crillex Y para Danza Akazeta Y también debo de mandar saludos especiales para unos men que anoche adivinaron una dinámica Que hice en directo Y esos saludos van para Espérense tantito Aquí los tengo anotados Ah, ok Y esos saludos especiales van para Darkiri Daslayer El cual de hecho también era un moderador Pero también se lo quité No más para que vean que buena persona soy Vean para Hanna La cual también es una moderadora Para Paolo Y para Alexis Ah, y también para Jairo Que si ustedes no saben quién es Jairo Algunos se han de saber Es el men que más ha donado en Estranca Que más me ha donado a mí Así que un saludo especial también para Jairo Y en fin Si tú quieres que te mande un saludo en un próximo video Lo único que debes de hacer es ir a Estranca Seguirme Poner mi código Y completar la tarea Si tú no completas la tarea No te voy a mandar saludos Porque automáticamente la aplicación Me dice quién ya completó la tarea Y claro no debes de estar retado O si no sabes qué es eso Pues ya lo entenderás cuando veas mis directos Ahora sí Regresemos con el Luis del pasado Vale un Scar Ya empezamos bien Ya también tenemos nuestro machete Para ir macheteando Vean nomás Vean nomás este machetón Y pues las veces que había caído acá Que jugaba en squad Siempre había acción Rápido por esas alturas Ya había varios muertos Pero ahorita creo que no cayó nadie Creo que no cayó nadie Así que solamente voy a lotear un ratón Voy a encontrar unas buenas cosillas Voy a agarrar una troca Y me voy a ir de aquí Para buscar víctimas Las cuales obviamente Sufrirán al sentir la ira De estos dedos De estos pulgares Que ustedes obviamente no pueden ver Pero que vienen con intenciones malas Vienen con intenciones De aniquilar a cualquiera Güey Métete Vienen con intenciones De aniquilar a cualquiera Que se le ponga enfrente Uy Uy Aquí hay un güey Aquí hay un güey No puede ser No puede ser No me mates No me mates No me mates No me hagas quedar mal Yo pensé que estábamos solos O sea Aquí no hay ruido Cuando se acerca a alguien Está súper lagueado Por lo que veo Sáltale Sáltale Sí te lo echas Sí te lo echas Ahí estamos Me espantó O sea No sabía que no se hacía ruido aquí Creí que si alguien estaba cerca Pues te aparecían pasos O no sé Pero ese men no O sea Yo vine a lotear esta casita Y como no escuchaba nada Pues no pensé que hubiera alguien De repente vi ahí a alguien parado Me sacó un sustote ese men No sé que sea mejor Si la escara o la acá A ver Esta le caben 42 balas Y esta 30 No También 42 Creo A ver cómo dispara Vamos a practicar Bueno vamos a ver cuál se ve más asesina Vale La escara la verdad es que no me sorprendió tanto Y ahorita esta Híjole men Híjole Me voy a llevar la acá Porque regularmente Las veces que he jugado He manejado la escar Y necesito probar nuevas armas Necesito tener nuevas experiencias Ya saben Vivir la vida loca Voy a buscar honguitos Porque los honguitos te suben la vida A ver A ver A ver Creo que aquí hay uno Ah No es una flor Ah no no Si es un hongo Si es un hongo Creí que era una flor Comelo Comelo Eso Que rico No Aquí hay otro Uy que bonito Que bonito Puro hongo Esto se puede poner en cualquier momento Muy happy No encuentro ningún enemigo Amigo Ya Ok Ok Alguien me estaba disparando Vamos a bajarnos Y al parecer me bajó vida Y no me bajó lo del hongo Así que Entonces no sé para qué sirve el hongo Ok Le bajé 27 Otro más Otro más Ahí estás Ahí estás Ahí estás O sea Eso Que bonito Headshot Y por allá Ese como que drop O no sé qué sea Ya le ató a otro sujeto Por acá hay alguien más Por acá hay alguien más Y disparos Mejor voy a cambiar de arma Como que le confío más en esta No sé ni qué arma sea Pero creo que Mata más rápido A ver A ver Este ya me vio Bueno vamos a sacarla acá Mientras Uy Tiene mira térmica O algo por el estilo A ver Saca esta Saca esta Disparale 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 Ok Baja más poquito Sin duda Uy Me está disparando Él también Está contraatacando Vato vato El hongo No sé qué hace Porque o sea Me bajó pura vida No me bajó nada El hongo Al parecer No me protegió demasiado Bueno vamos a curarnos En ese caso No sé qué chiste Tiene el hongo No sé qué función Tenga Yo creí que era Como un escudo extra Pero no creo Porque por algo Está el chaleco No el chaleco Antibalas Y bueno lo bonito Es que por aquí hay un drop A ver si no ya me la ganaron No 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 Aquí está Aquí está Aquí está Vale que tienes para mí Un chaleco Uy qué bien Qué bien Esto me viene de perlas Y ahorita esto A ver Esa arma se ve muy mortal Vamos a cambiarla La dejé en vez de laca Creo que esto ya la he manejado En otros videos Ok ok Ahí viene alguien Ahí viene alguien Uy 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 Tiene escopeta Tiene escopeta Lo bueno es que está muy lejos O sea Como que se atontó el vato Obviamente de lejos No hace daño A las escopetas De ser que así me hubiera partido Mi mandarín en gajos Híjole Me la iban a agarrar Pero tan solo tiene nueve balas Bueno igual Igual y me saca de un apuro Me la voy a llevar Y por acá Si mi memoria no me fallo Había visto un coche convertible Correcto A ver Voy a entrar a esta casita Solo para ver Dónde se va a cerrar la zona Vale Aún está muy grande el círculo Y tan solo quedamos quince A ver Manejalo men Manejalo Este coche va súper rápido Lo malo Es que No tiene techito Así que supongo Que va a ser más fácil Que alguien me dé Pero obviamente No es como esa moto Que está de un lado Ahí si sería súper fácil Darme Y por aquí vi a alguien Por aquí vi a alguien Vale, vale, vale Ok Ahí está Ahí está Ahí está Aquí le doy Aquí le doy Puta no lo veo No lo veo A ver Ok, ok Ahí está Ahí está Él como que Uy que bonito Creí que me estaba apuntando Como que con una franco Uy, uy Ahí otro me está disparando Ese Ese si tiene como que franco ¿No? ¿Cómo es que me alcanza a ver desde allá? A ver Le doy Hedgehog No Hedgehog Hedgehog No le doy O sea Si está en rojo Ya dale vato Él también Como que Su puntería no está tan buena Uy Me están disparando Me están disparando Ese no lo vi Ese no lo vi Correle 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 Uy Estaba loteando una cosa No vi que alguien me estaba disparando Voy a tratar de ocultar aquí en este arbolito Lo bueno es que la zona no me llega Y uy A ver si no me dispara No sé muy bien por donde esté Creo que está ahí No, no Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Está aquí Está acá Derechito Vean, vean, vean Ahí está Está agachando A ver si le podemos dar Puta Si te doy Si te doy Si te doy Te desprotegiste O sea, ni modo compadre Ni modo, tú me hiciste lo mismo Mientras loteaba Me empezaba a disparar Así que yo te la devuelvo Yo te la devuelvo Creo que este me va a matar Creo que este me va a matar Uy, no, qué bonito Sí lo maté La sentí muy cerca con ese vato, eh Cúrate, cúrate Eso es todo Eso es todo Recárgale vato Recárgale Bien, perfecto Vamos a ver qué tenía Supongo que tiene una super arma Porque me bajó de repente Mucha vida de lo lejos Vale, no sé qué tenía A ver, armas No, pues tenía una MP5 Yo me quería echar a alguien con el machete Pero creo que no se va a poder O sea, estaría arriesgando demasiado Quedamos 8 Sí lo puedo ganar Si me lo propongo Vale Me puedo convertir en un arbusto Ok, ok, ok Qué bonito Y me salió una ADULUP Uh, men ¿Por cuál la dejo? ¿No la puedo dejar por la pistolita? No Debo dejar la arma rápida Híjole, híjole, men En ese caso Eso, eso Yo creo que esta es la mejor decisión Me llevo la ADULUP Y conservo esa arma rápida Que me había salido en otro drop Vale Obviamente así ya nadie me puede descubrir Puede estar en esta roca Y nadie va a saber que soy yo Obviamente no se nota ese casco Y esa arma Y esa mano que está agarrando esa arma Ni los tenis Ni los shorts Chicos, muflaje todo pedorro Mejor me lo quito Porque o sea, me ataja la vista Si alguien estuviese aquí enfrente Me ataja la vista ¿Cómo me lo puedo quitar, vato? A ver, no sé ni cómo se quita esto Porque no creo que el arbusto te proteja ¿O sí? Ese, no, no Pensé que era una persona Es un hongo No lo voy a ir a agarrar Porque al parecer Si te empiezas a disparar Te baja más vida Que lo del hongo De hecho, si alguien te atropella No te baja nada del hongo Uy, uy, uy Me está disparando Me está disparando A ver, ¿por dónde, por dónde? Ya, ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi A ver si le puedo hacer Un super headshot Me sigue disparando Pero, uy, uy Fallé, 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 fallé Y ya sabe que tengo una franco Ahí estamos No puede ser Le di Le di un contenedor de atrás A ver, no te muevas No te muevas Ahí estamos ¡Qué bonito! Me quedan dos balas O sea, me echa el carro De que está ahí atrás Sí, no, sí fui yo Ok O hay alguien más Así me dijo ella Hay alguien más Voy a cambiar esta por esta Ok, eso ya lo he manejado Uy, de repente pensé Que me estaba disparando Eso ya lo he manejado Y me gusta bastante Así que creo que es buena idea Quedamos cuatro Ok, ok, ok Aquí dos están peleando Están peleando En este momento Desearía tener mi escopetirri Vale, a uno ya se lo mataron Por acá, por acá O sea, esto fue por acá Luego, luego Ahí estamos, ahí estamos Tiene escopeta Tiene escopeta ¡Uy, qué bonito! Se distrajo Si me hubiera disparado Sí me mata Porque tenía escopeta Y estaba muy cerca de él ¿Sabes? Ok, ahí lo está disparando Es el último Ah, no, no El penúltimo No sé ni de dónde me disparó La verdad, la verdad, la verdad O sea, debe estar del otro lado ¿Por qué no lo vi? ¿Dónde estás, vato? Me voy a subir al techito Como todo un valiente guerrero Vale, vale Oh, ya, ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi A ver, men, a ver Si te doy, si te doy Dale, dale Baja muy poquito No, güey A él le bajó 49 ¿Cuál poquito? Quedamos dos Quedamos dos Eso ya está decidido Para mí Digo, tengo 26 balas de esta Y dos de esta Uy, ahí estamos Ahí estamos Me lo voy a echar con un francazo ¿Vale? Voy a echar con un francazo A ver si no me mata Por estar aquí de mamila Dale, dale ¡Eso! ¡Qué bonito! Voy a ganar ¡Ganamos! ¿Cuántos me eché? ¿Cuántos me eché? Bien, al parecer me dieron Todo esto No sé Eh, qué sea Me eché a 11 Ok Qué buen récord, ¿no? Pero en fin Eso sido todo A mí me gustó bastante La partida Cómo salió Creo que ninguno de ellos Fue bots Así que estuvo bastante chido La verdad Desde un principio Creí que iba a ganar Ya que soy nivel bronce Y supongo que me emparejan Con niveles bronce también No creo que me emparejen Con niveles frost O quién sabe Pero en fin Yo ya me voy Con frutas y verduras Y tomen mucha, mucha agua Adiós ¡Suscríbete al canal!